¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en un gameplay de Champions League. Ok, hoy es el día de la guerra de bandos, lo siento amigo mío, no te puedo aceptar ahora, perdóname la vida, un saludito enorme de verdad, pero no puedo ahorita. Así que chicos, mira, les voy a explicar. Hoy salió la guerra de bandos y yo ya elegí mi bando. ¿Cuál es el bando que elegí? Pues básicamente el bando que yo elegí fue en gusto personal. Evidentemente elegí el bosque, ¿por qué? Porque yo juego bastante con tigria, es uno de mis personajes favoritos. Y que considero que es mi magia, porque básicamente lo juego a más no poder. Así que yo pongo a ingresar. Una vez que ingresamos, evidentemente ya no podemos deseleccionar el bando que tenemos. Tengo seis cuarcitos ya que he estado acá, así que bueno, prácticamente los voy botando, los voy botando, voy botando. Porque es lo único que tenemos, tenemos seis cuarcitos. Nos dan cinco monedas por cada cuarzo que llevamos. Así que eso pinta bien, la verdad. La animación un poquito lenta, eso también quiero decirte. Pero de todas formas, como puedes ver, entre más monedas, entre más cuarzos, en este caso, bueno, más medallas, más tickets, son tickets. Entre más tickets tú vayas consiguiendo, vas a conseguir cinco monedas. Y por cada moneda vas a poder reclamar uno de los diferentes premios que están aquí. Así que bueno, eso pinta bastante bien, la verdad. Así que una vez hecho todo esto, también podemos ir al marcador de la votación. Evidentemente, la orden de la medianoche, que es una maldita locura, va ganando. Así que chicos, si estaban esperando a ver a cuál bando yo escogía, les recomiendo que vayan al bando de la orden de la medianoche. Yo sabía que iba primero, pero decidí coger el bosque porque, bueno, como digo, es algo personal, un gusto personal. Así que yo cogí el bosque. Así que pinta muy bien, la verdad. Vamos en puerto, vamos despacito, pero con buena letra. Así que chicos, si son inteligentes, que lo son, obviamente, van a escoger el orden de la medianoche. No sean como yo. Yo lo cogí por gusto. Así, o sea, por gusto propio, evidentemente. Así que nada chicos, los voy a dejar con una partida que jugué. Ah no, pero espera, quería mostrar algo. Quería mostrar algo, quería mostrar algo. Espera, déjame ir a guerra de bandos nuevamente. Y es, básicamente, ¿por qué no les quise? En las leyendas antiguas, vale, mucho texto al punto. Tigria está aquí también. También está Balena. Así que pinta muy bien, la verdad. No sé si Eida, bueno, Eida, también está Orsur. Aunque no Orsur, vale, vale. Aunque no sé si estará Idoni, la verdad. Ah no, también está Idoni, mira. Así que pinta muy bien. Hoy les traigo una partida con Idoni. Lo sé, mucho texto. Un millón de disculpas. Así que quiero que disfruten esta partida, chicos. Somos un Cleo, un Morus, una Idoni, un Raven, una Balena contra una Soya, un Nivan, un Mikal, un Alamis y una Lot. Es mi primera partida con Idoni. La estoy jugando en Ranked. No debería, pero es que literal no me quiere encontrar partida en Clásica. He estado literal toda la mañana intentando buscar una partida en Clásica, pero no la busca. No la busca. Así que puse en Ranked y ahí me encontró la partida. Así que vamos allá. Vale. Lo que estoy hoy escuchando es que siempre tengo que jugarlo con el cuerno. El cuerno este, que no sé bien el nombre. Así que vamos a ver qué tanto hacen. Vamos a ver qué tanto hace el personaje. Vamos a emboscar, hijos míos. Lo estoy llevando con la tortuguita. Creo que viene bien. No creo que sea un personaje difícil de utilizar, la verdad. Al menos quiero yo pensar eso. Así que voy a intentar maxear la primera. No sé si será lo correcto, pero vamos a maxear la semilla básicamente. ¿Vale? Aquí Soya se vino arriba. Sí, sí. Aquí te viniste arriba, hija mía. Lo siento mucho, pero aquí te viniste arriba. Ok. Pues muy bien. Primera victoria para nosotros. Primera victoria. Bueno, fuera. Primera kill para nosotros. Así que eso pinta bastante bien. Tenemos abajo un Alot y un Aramis, que es un combo también bastante bueno. Así que hay que tener cuidado. Vale. Voy a venir por acá por si acaso. Vale. Me la comí. Me la comí enterita. Me la comí enterita, hijo mío. Vale. Cuidado, cuidado. Te comes la semillita. Te comes la semillita. Eso está bien. Morus está un poco tocado. Cuidado. Cuidado con Morus. Pues muy bien. Mira, tengo bastante confianza en... ¡Otra vez! ¡Macho! ¡No paro! ¡No paro! ¡Me estoy comiendo todas! ¡Me estoy comiendo todas! ¡Todas me estoy comiendo! Bueno, como decía. Le tengo bastante confianza a Valena. Al menos quiero pensar que va a jugarla muy bien. Y parece que sí. Parece que sabe lo que hace. Parece que sabe lo que hace. ¡Ojo! La actriz de doblaje que hace la voz de Idoni es, creo que, bellísima. La actriz tiene una voz bellísima, créeme. ¡Eh! Cuidado con Iván. Cuidado con Iván. Vale, perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, vale, perfecto. Para atrás. No, viene Soya, viene Soya. ¡No me molestes! ¡No me molestes! Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Para atrás. Uf, estamos todos tocados. Estamos tocadísimos. Estamos tocadísimos. Cuidado. Vale, está un toque, está un toque. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos para atrás, para atrás. Ok, ok, ok. ¡Macho! ¡Están todos aquí, literal! Vale, me acabo de comer la ulti. ¡No! Uy, pensé que iba para mí. Vale, debería irme a base. Debería hacer muchas cosas en mi vida, la verdad. ¡Ah! Sí, sí. La próxima, la próxima intento no decirlo en voz alta y si no hacerlo. La próxima intento no decirlo y si no hacerlo. Es que estaba tocado. No sé, no sé qué hacía ahí todavía. No sé qué hacía ahí todavía, la verdad. Vale, ya tengo la ulti por lo menos. Así que con eso ya puedo aguantar, vale. Ya puedo aguantar más o menos. Vale, esta partida pinta bastante interesante ya que tenemos, ya prácticamente ya estamos en el minuto 2 de partida y no hemos hecho muchas kills. Y Raven está muertísimo. Raven, hijo mío, estás muertísimo. Déjame ver si te puedo ayudar, déjame ver si te puedo ayudar. Cuidado, cuidado. Corre, corre, hijo mío, corre. Uf, menos mal, menos mal, menos mal. Cuidado, cuidado con Iván, cuidado con Iván, que le puedo tirar la ulti. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, perfecto, perfecto, cuidado. ¡Eh, que está suya aquí atrás! ¿Qué hace suya aquí atrás? Macho, no me he enterado, no me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Aquí fue error mío, aquí fue un total error mío. No me enteré de nada, pero de nada, te lo juro. Vale, cuidado, suya está por acá arriba, perfecto. Vale, vale, que todos los males sean estos, que todos los males sean estos. Vamos, vamos allá. Oye, no es un personaje tan difícil de utilizar. O sea, yo creí que era un personaje difícil de utilizar, la verdad. Como que es la primera vez que lo utilizo, no se me hace bastante complicado. A lo mejor, y sí, la estoy manqueando. Y a lo mejor los males, que son de idoni en este momento, están convulsionando. En este momento les está saliendo literal, después, a por la boca. Están diciendo, Aaron, ¿por qué la estás jugando de esa manera? ¿Por qué la juegas así? Así no se juega, lo siento mucho, es mi primera partida. Pero, ¿por qué la juegas en ranked? ¡Cállate, hijo mío! ¡Cállate! Que no me dejaba jugarlo en partidas, no vale. Vale, la ulti... ¡Ah, mira! Cabe decir que soy, creo yo, un counter perfecto de Lot. Ya que mi ulti evita... ¡Uf, cuidado, cuidado con arriba! ¿Qué está pasando? Ya que mi ulti evita, básicamente... Vale, tenemos el cuerno. ¡Eh! ¿Lol? ¡Ah, que el cuerno te da otra habilidad como el centro multidimensional! Vale, pero no he leído las habilidades del cuerno. ¿Qué me da el cuerno? Creo que me da velocidad, no estoy seguro, ¿vale? Sí, 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 mira, el cuerno me da velocidad de ataque. Tenemos un cooldown de 45 segundos. Pues, muy bien. Mira, yo desconocía... ¿Cuánto tiempo llevo jugando Champions que desconocía yo esto? Para que te hagas la idea que no he jugado con Idoni, pero para nada. Para que te hagas esa idea, no he jugado absolutamente para nada con ella, que recién estoy descubriendo este tipo de cosas. Y creo que el cuerno solamente funciona bien con Idoni. Y aquí Idoni, como da el buffo, básicamente, de velocidad, creo que viene en cuenta. Y como lo decía, yo creo que soy un counter perfecto para Lot. Ya que Lot, a lo que básicamente stunea a alguien, o a lo que tiene la ulti, yo tiro directamente a la mía. Y va a evitar que nos ralenticemos y todo ese tipo de cosas. Así que bien, viene muy bien. El match salió beneficioso en este caso para nosotros. Pese a que ellos tienen un excelente combo, cabe decir. Ellos tienen un excelente combo, pero de todas formas salió bastante beneficioso para nosotros. Vale, está tocadísimo. Deberíamos diviar, pero no creo. Bueno, vamos por acá. La próxima no sé si jugarlo con destello, no estoy seguro, la verdad. O directamente lo juego con tregua, o sea, para denegar las torres. No estoy seguro, no estoy seguro. Como es la primera vez que la denegó, no sé cuál será la equipación correcta para el personaje. No lo sé. Y sí, sí leí las habilidades. Y sí leí las habilidades. Vale, ya tenemos el combo. Vale, tengo la ulti y ya no está re-netrizado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Hijo mío, hijo mío, te la estás jugando muchísimo. Pero vamos a ver. Te la estás jugando muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan griddies? No entiendo por qué son tan griddies, de verdad. Es que es increíble. Es increíble. No, no, aquí la muerte fue de suerte. Pero es que el pavo este se metió básicamente a Narnia ya mismo. Ya mismo se metió a la cocina, te lo juro. Ya mismo se metió a la cocina. Ahí tú, ¿y tú qué? Uf, vaya estuñada, nos llevamos aquí en los dos. Vaya estuñada, nos llevamos los dos. No, 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 no. Estamos muertos, no, sino lo siguiente. Estamos muertos, no, sino lo siguiente. No te dejaré morir, Raven. Te salvaré la vida. Corre. Madre de Dios, cómo nos salvamos. Madre de Dios, cómo nos salvamos. Y creo que Nibak no tenía el cooldown de la segunda si no moríamos. Creo que Nibak no tenía el cooldown de la segunda si no moríamos, te lo juro. Uf, está tocadísimo, está tocadísimo. Cómo me gustaría... Uy, buena, 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 buena. Te iba a decir, cómo me gustaría hacer una ida para tener una última en la tarro. Muy buena, muy buena, compañeros, muy buena. Vale, el equipo pinta bien. Ya tenemos una ventaja de 7-2. Estamos 5 minutos y medio de partida. Así que muy bien, muy bien. Ya tenemos ya el ítem completo de velocidad. Al que nos otorga la velocidad. Y está guapo el ítem, la verdad. Está muy guapo el ítem. Vale, debería hacerme las botas de reducción de enfriamiento. Creo que es lo más sensato, la verdad. Creo yo que es lo más sensato, sí. Las botas de tiempo. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría. Estamos ya 6 minutos de partida, prácticamente a 10 segundos de estarlo. Y la partida pinta bastante beneficiosa para nosotros. Ojito, ojito con Idoni. Nunca la había cogido, pero es que pensé que era un personaje que, mira. Idoni creo que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es la contra de Idoni? Yo creo, mira, es personal. Algo personal mío. Y es que creo que Idoni puede funcionar muy bien jugándolo con un compañero. O sea, estando en voz con alguien para que se cuadren muy bien. Porque hay veces jugando, porque a veces jugarlo es un loco como que uno no se entera. A veces como que no les ha pasado para las personas que juegan de soporte. Que me imagino que sí las ha de haber pasado alguna vez. Y es que cuando juegan como soporte, el ADC evidentemente, y es razonable, no va a leer nunca tus movimientos. O a veces no. La mayoría de los movimientos que tú haces no los va a leer. Así que sale más a cuenta. Yo cuando juego con soporte me gusta a veces jugarlo con Andy. Andy jugando de ADC. O Andy jugando de otro bando, en teoría. Porque a veces como que el ADC no lo... No lee, no lee. No lee los movimientos, sin más. Así que ya, pues por eso. Pero generalmente siempre suelo jugar solo Q. Las pocas veces que me toca jugar con Andy, ahí sí lo complemento bien. Vale, tiro mi ulti. Tiro mi ulti. Y automáticamente, es que vino, no me hace nada. Bueno, solo me baja vida nada más. Pero no me ralentiza. Así que viene muy bien, la verdad. Eso sí viene muy bien. Vale, tenemos la línea bastante controlada. Tenemos esta línea bastante a nuestro favor. Vale, hija mía, quédate tú acá. Voy a marcarle retirada. Y vamos a atacar acá a nosotros. Vamos a atacar acá a nosotros. Que esta jugada viene muy bien, especialmente. Vale, estrenamos. Se llevó la semillita. Y también te mueres tú. Perfecto, perfecto, perfecto. No, mi presencia aquí tampoco infundía mucho, la verdad. Pero de todas formas, por lo menos ayuden algo. Por lo menos ayuden algo. Así que algo es algo. Algo es algo. Vale, pues esta partida creo que es complicada que la perdamos. Jaron, cállate, ya hablaste. Sí, 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 ya hablé, ya hablé. Ya hablé porque estoy viendo que esto es un MOBA. Yo he remontado partidas peores. Yo he remontado partidas peores. Vale, vale, está retirada. Así que en cualquier momento nos pueden remontar a nosotros. Así que no hay que confiarse. Simplemente no hay que hacerlo. Hay un buffo aquí de poder. Si alguien lo cogiera, otra vez. Macho, no paro. No paro, de verdad. Estoy solito. Vale, vale, tranquilo, 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 tranquilo. Estoy dando lo activo, estoy dando lo activo. Vale, lo activo ahora. Ahora sí. Tiro esto, perfecto. Está realizado. Y muerto. Muy bien, muy bien. Nos llevamos a la asistencia también. Pues bien, muy bien, muy bien. Voy a bachear. Yo no quiero saber nada. Mi pelea aquí terminó. Por favor, déjenme en paz. Solo quiero regresar. Solo quiero ser feliz. ¿Dónde está mi Eida? Porque sí, leí el cómic. ¿Dónde está mi amiga Eida? Tenía que haber sido Eida mi amiga. Cuidado con mi cara, cuidado con arriba. Es hora ya de intentar jugar con un poquito más de cabeza, la verdad. Porque estoy que la tonteo demasiado. Así que, eso no. Cuida con Raven. Vale, corre, hijo mío. Vale, vale, vale. Lo siento mucho, pero estás mortísimo. Lo siento mucho, pero estás mortísimo. Sabemos que la ulti básicamente lo que hace es potenciar el daño de mis compañeros. Y evitar también cualquier efecto de control. Y aparte, reducir el daño de los enemigos. ¡Ah, mira cómo mal estudié! ¡Ah, mira cómo mal estudié! Bueno, vale. Esto es básicamente sentimera gratis para nosotros. Así que eso pinta muy bien. Pero muy bien. Vale, pues muy bien. Vámonos para atrás. No pasa nada. Vamos ya prácticamente nueve minutos de partida a diez segundos de estarlo. Y tenemos una ventaja de diez kills. Pues muy bien. Y tenemos una ventaja también de dos torres. ¡Uf! 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 Vale, cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Vale, tiro esto, tiro esto. Es que mira, ni siquiera... Vale, vale, pues muy bien. Me tiro la velocidad. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ahora sí. Todavía no. Ok. Cuidado con el pago este, cuidado con el pago este. Tiro esto, tiro esto. Y creo... Es que me la estoy jugando. Debería vaquear. Debería vaquear, sí, sí, sí. Es que me la estoy jugando bastante. Me la estoy jugando bastante. Pues muy bien. ¡Uf! Menos mal, menos mal. Creo que el lock me había visto. Creo que el lock me había visto. Menos mal. Ok. Deberíamos ir a defender bot. Bot, perdón, mid. Muy bien, Boris. También está jugando especialmente bien, vale. Yo voy a defender esto. Daré por el juego de Renan. Creo que está muertísima a Miri de Carré. Creo que Balena está muertísima. ¡No! ¡Muy buena, Balena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Vale. Posiblemente, chicos, el mejor A de Carré del juego. Posiblemente están ante el mejor A de Carré del maldito juego. Sí, 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 sí. Es que yo la daba por muerta. ¡Yo la daba por muerta! ¿Cómo te llamas? ¡Linux! ¡Eres un dios! ¡Linux! ¡Eres el mejor del mundo! ¡Eres el mejor de tu casa! Vale, esto es una diviada de mucho cuidado, la verdad. Esto es una diviada en todo sentido. Vale, cuidado, cuidado. ¡Eh, que murió! ¡Linux! ¡Linux! ¿Cómo moriste? ¿Pero cómo te mueres? ¿Cómo moriste, Linux? Cuidado, cuidado con Mikal. Muy bien, muy bien. 18-4. ¡Joder, vaya partida! ¡Vaya partida! ¡Mi primera partida con Idoni! Y estamos haciéndose destrozos. Bueno, yo no, mi equipo, pero soy el soporte. Así que, todos para uno y uno para todos. Eso lo dice... ¡Eh, eh, eh! Muy buena, muy buena. Dice, Aarón, eso lo dice... Cuidado, cuidado, ocurre. Joder, le di velocidad a Mikal porque si no... a Cleo porque si no moría. Vale, esto es una torre para mí. Torre para mí, torre para mí. Nadie viene a defender la torre. Así que esto es torre para mí, torre para mí, ya está. Bueno, me estoy haciendo el corta cura, no sé para quién, pero me lo estoy haciendo igualmente. ¡Y se rinde el equipo! ¡Y el equipo se rinde! Pues muy bien, pues muy bien. Mi primera partida con Idoni y el equipo se rinde. ¡Espectacular! Quedamos en cuarto, evidentemente. Tampoco puedo pedir más. Soy una maldita Idoni. Tampoco puedo pedir más, la verdad. Pero mira, ¡guau! Hicimos, mira... Bueno, hicimos 10k de daño y recibimos 14. Así que no lo hicimos tan mal, la verdad. Morus se quedó MVP. Así que, bueno, ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Vale, voy a darle like a todos porque si se lo merecen, la verdad. La verdad que si se lo merecen. Y como puedes ver, la partida pintó demasiado bien a nuestro favor. Así que nada, chicos. Vamos a los saludos. Quiero mandar un enorme saludo a Moel y sus juegos. Un enorme saludo a Tiburón63927. Un enorme saludo a DioxerPorras. Un enorme saludo a PolloLoco. Espero que tu sueño húmedo se haya cumplido. Un enorme saludo a IlserRoldan. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Un enorme saludo a Ayrkanabiri. Un enorme saludo a White Paper Noob. Un enorme saludo a Serafin Aylen. Un enorme saludo a Kelvin Molina. Un enorme saludo a Moel. Y su juego es de nuevo porque se lo merece. Se lo merece. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que subí un video todos los días. Un beso. Un saludo. Ahora los dejo. Chaito.